Señor McQuire Oh, ¿qué anda buscando? Mi madre me mandó a pedirle una bolsa de frijoles ¿A pedirme? Dese prisa, ella pasa el rato y se lo paga Oh, y ese verso de que tiene prisa No debe tener ni un mago, por eso se hace la apurada ¿Qué le costaba hacer así y date la plata? Ella sí tiene el dinero ¿Y por qué lo ha traído? Es que yo estaba cosechando vallas afuera Y ella me lo dijo desde la ventana de la azotea Ay, azotea Escuchame, changuito Vos si no hay duda que vos estás re-afetado de la angola Raga de acá, decirle a tu mamá que si no tiene guita Que vaya a laburar, que haga plata para llevar a tu psicólogo O que te saque los dibujitos porque ya es muy extremo Toto, cómo hablas cagada vos Parece un dibujito animado que se escapó de la tele Raga de acá, meta Usted es un ser muy malvado, señor McQuire ¿Qué malvado? Por culpa de ustedes soy un ser malvado Que vienen a sacar fiados, no me pagan Que no me dejan sentar un rato a ver una película ¡Adiós!